hoy os presento el vídeo de conceptos para editar vídeo con croma para editar vídeo con croma lo primero que tomamos es un fondo que puede ser una imagen o puede ser un vídeo y encima del vídeo vamos a poner un objeto en este caso una mano sobre un fondo azul separamos el objeto del croma para evitar las sombras y un mejor tratamiento y aquí os dejo algunas aplicaciones gratuitas para quitar el fondo para android windows y ellos en cualquiera de ellas puede ajustar la tolerancia del color para borrar más o menos el fondo y hay que recordar que el dispositivo con el que hagáis el tratamiento de vídeo tiene que tener capacidad de procesamiento gráfico puesto que tienes que tratar con miles de imágenes y estos son los resultados con imagen y con vídeo y y y